¡Suscríbete al canal! Es muy lindo verlos y es muy lindo que hayan venido a celebrar este nuevo libro de Carlos. Una vez más le agradecemos muchísimo que nos haya confiado, como lo hizo con los orígenes en 2019. Pero este además es un libro que tiene un gran peso, que tiene una gran importancia, que es un libro fermental y necesario para reflexionar en torno a cómo podemos construir sociedades más igualitarias sin por ello sacrificar libertades. Creo que en el fondo esa es la pregunta que se hace Carlos y este libro es un aporte muy interesante en ese sentido. Quiero agradecerles también a los presentadores que vinieron esta noche, a Isabel Shevor, que es doctora en Historia, que además coordina el Laboratorio de Preservación Audiovisual del Archivo General de la Universidad, y a José Legaspi, que es escritor y periodista, que vivió en La Habana entre el 87 y el 88, que fue afiliado de la UJC por bastante tiempo, que luego fue Frente Amplista Independiente y que finalmente, de forma bastante pública, en 2016 rompió con el Frente Amplio en una carta que publicó en la agencia UIPRES. Les recomiendo que la lean, es muy interesante. Bueno, allí todavía trabaja al día de hoy, así que, bueno, los dejo con estos presentadores y con Carlos, y al final de la presentación, cuando ellos terminen de hablar, obviamente va a haber un espacio para que ustedes puedan compartir sus preguntas o sus reflexiones. Muchas gracias por haber venido. Bueno, creo que tenemos que empezar, romper el silencio, como nos pide el libro, ¿no? Este, y bueno, parece que me toca a mí romper el silencio, cosa que implica un desafío, que agradezco a Carlos, que me haya otorgado el privilegio de participar de esta presentación y, bueno, de compartir con ustedes justamente un desafío que él se plantea, que es el de romper un silencio sobre un tema que es complejo, sobre un tema que nos llega desde la razón y desde el corazón, y que, por lo tanto, desde ese lugar es que cuesta hablar. Sin duda, la próxima, yo traté, el libro es muy testimonial, está muy cargado del momento en el que Carlos decide escribir. Carlos decide escribir a sus 72 años, después de décadas de tratar de hablar sobre este tema, y en ese contexto dice, bueno, yo voy a dejar estas líneas escritas porque si no a las palabras se las va a llevar el viento y tenemos que romper este silencio sobre la situación de Cuba y sobre todo, que sin duda es lo que por lo menos a mí más me llegó, la situación de cómo desde el Uruguay y desde quienes nos consideramos de izquierda en Uruguay tenemos que poder hablar sobre lo que sucedió y lo que sucede hoy en Cuba. A mí me parece muy valiente, pero también me parecía que era interesante compartir con ustedes que el lugar desde el que llega Carlos a reflexionar sobre este tema es muy distinto al mío. O sea, Carlos, no se los tengo que explicar a ustedes, que estamos todos además acompañándolo por su valentía, su capacidad de escritura, de decir, de hablar, de verbalizar, de romper, ¿no? Un silencio, un tabú. Él llega habiendo estado preso durante toda la dictadura y realmente el libro es un diálogo, o por lo menos yo lo percibí de esa manera, entre el Carlos que inmediatamente previo a caer preso en la dictadura porque el libro no aborda la revolución cubana, ¿no? El libro es un libro de Cuba en los 60, de Cuba cuando él sale de la prisión política a mediados de los 80 y se reencuentra con Cuba y de todo el proceso, la reflexión interna que él hace durante la prisión política en relación a esos 60 y en relación a esa Cuba con la que él se va a reencontrar desde la mirada del presente y de la continuidad de una cantidad de desigualdades, de situaciones de violación a los derechos humanos, de desigualdad en las condiciones humanas de vida de la sociedad cubana que se perpetúan hasta el día de hoy y por sobre todo, y esto es quizás lo que puede resultar más incómodo, pienso yo, para la gran mayoría de ustedes que son mucho más grandes que yo, del libro, el cuestionamiento que esto implica a una cantidad de intelectuales uruguayos y latinoamericanos que conociendo la situación desde dentro no han actuado con autonomía y con libertad para esclarecer a los demás en torno a efectivamente situaciones que se viven en el régimen cubano desde hace muchas décadas, ¿no? o sea, me refiero a personas que nos llegan, ¿no? a Benedetti, a García Márquez, ¿no? o sea, personas que son importantes para nosotros y para nuestro corazón entonces tenemos que transcurrir esas páginas lo digo desde mi lugar, ¿no? de construyendo, desarmando, desmontando una cantidad de cosas que realmente son muy difíciles de desmontar me parece que si vamos a empezar a hablar también tenemos que poder lograr entender las cosas que nos... para poder empezar a hablar tenemos que también saber las cosas sobre las que nos cuesta hablar, ¿no? y para mí esto es lo más fuerte del libro y en ese sentido me parece que vale la pena leerlo y que vale la pena enfrentarse a esos fantasmas para poder empezar a hablar ahora, lo cierto también es que ese diálogo entre los 60, los 80 y la actualidad es un diálogo que para mí, que tengo 44 años no, no, yo no, no, no estoy inmersa, ¿no? o sea, por ejemplo ahora el fin de semana pasado estuvimos en Paisandú y bueno, estuvimos, se inauguraba la placa de Graciela Estefanel una de las fusiladas de Soca justamente en, en, al lado, en la fachada de lo que es la casa central del Frente Amplio de Paisandú y bueno, y el comentario era el libro de Carlos, ¿no? y en realidad la gran mayoría de las personas tenían un promedio de edad entre 60 y 80 años, ¿no? y entonces todo el mundo me decía que el gran debate era el libro de Carlos y yo la verdad que a la gente de mi generación le he tenido que contar que este libro salió que, o sea, creo que hay ahí, más allá de la situación personal de cada uno, creo que y esto lo voy a retomar un poquito después hay como una cierta falta de diálogo generacional que hace que muchos de estos temas no cuenten con una discusión en profundidad que requiere, sin duda distintas miradas desde lo intergeneracional es cierto también que a mí por mi educación, por la casa en la que nací por los padres que tuve y por mi historia personal a diferencia de Carlos ni se me cayó un muro de Berlín ni nunca me contaron me idealizaron Cuba en mi casa digo, no, ustedes no tienen por qué conocer mi historia personal pero lo cierto es que sobre todo mi padre fue una persona que en toda su trayectoria como militante de izquierda no se le conoce de hecho, hace muy poquitas semanas descubrimos un video de una película digitalizada por una agencia internacional en el año 60 donde empezamos a mirar era un acto en favor de Cuba en el año 60 y empezamos a mirar quienes hablaban no hay sonido y de repente el delegado por la FEU miramos y era mi padre era mi padre a los 20 años yo nunca había visto una foto de mi padre a los 20 años y mucho menos una filmación pero además con mis hermanos dijimos, no ese no puede ser papá papá no puede estar hablando en un acto por Cuba o sea, para nosotros como sus hijos Mario Shevor era un representante de la izquierda tercerista contestataria y en respuesta a cómo se había procesado el proceso cubano entonces que mi padre estuviera en un acto en defensa de Cuba bueno, está después me puse a investigar resulta que el acto era del 60 era previo al 61 previo a que Cuba consolide sus lazos con la Unión Soviética muy cercano al periodo inmediatamente posterior a la revolución y bueno y eso en alguna medida explicaba que él estuviera ahí pero esto es para darles a entender que yo crecí en una casa donde realmente nunca se idealizó Cuba y sin embargo me considero que crecí en una casa de izquierda en una casa donde siempre hubo una respuesta crítica a la desigualdad a las formas de organización del capitalismo a las diferenciaciones donde se buscó trabajar por la educación pública por la equiparación de la educación para todos o sea siempre siempre sentí que me eduqué en una casa de izquierda donde en realidad ni la Unión Soviética era mala palabra y Cuba y Fidel también digamos entonces para mí toda esta situación de frustración de rabia de enojo es una cosa que en algún punto me parece que está bueno que suceda pero que no forma parte de mi historia personal lo que sí forma parte de mi historia personal y es sobre eso que me parecía interesante poder contrastar es el tema de la izquierda uruguaya porque yo para seguir como el libro es muy testimonial y Carlos habla muy desde su experiencia personal me parece que está bueno que el comentario también les cuente a ustedes desde qué lugar lo leí yo y yo lo leí desde una niña que nació en Venezuela por el exilio de sus padres también en el Caribe también en una sociedad no solo llena de colores de trópico de salsa de merengue pero también de un ambiente intelectual en esa Venezuela de los años 70 y 80 fermental de libertad de discusión de universidad de gente hablando y de una permanente expectativa de volver a un Uruguay que cuando volví y empecé a crecer me encontré con una sociedad gris con una sociedad a la que le costaba mucho discutir con un movimiento estudiantil al cual cuando me integré ese movimiento estudiantil a mí me recibió diciendo me llevo ah pero entonces tú sos la hija del que vino durante el gobierno de la calle a desarrollar las políticas neoliberales en la educación en Uruguay o sea el nivel de esquemón que tenían con respecto a algunos sectores de la izquierda era gigante ¿no? o sea y creo que lo sigue siendo y que entonces digo Cuba tiene un montón de problemas es claramente una dictadura todo lo que denuncia Carlos hay que pensarlo pero creo que si hay algo que es interesante del libro de Carlos es que nos interpela en relación a cómo el Uruguay está analizando la izquierda que en el fondo a mí es una de las cosas que me importa mucho porque quizás si ahí no disintiendo pero un poco como distanciándome un poco en algún momento este Carlos refiere a que bueno que nos dejó esta experiencia al final del libro ¿no? o sea si por lo menos se logró que el capitalismo fuera un poco menos desigual bueno yo creo que el capitalismo en el que vivimos es tan desigual como las dictaduras de Cuba o sea que es una sociedad que requiere de un millón y medio de transformaciones o sea que nosotros estamos acá y estamos realejados de la pobreza el hambre y la marginación que está viviendo un porcentaje muy importante de la sociedad en la que estamos inmersos y que eso también es producto del capitalismo y que eso lo tenemos que transformar digamos o sea que me importa cómo la izquierda se ve a sí misma y cómo analiza los ejemplos o los procesos de los cuales fue partícipe y eso es la izquierda uruguaya digamos y en ese sentido sin duda creo que hay por un lado porque digamos el libro también te deja pensando en relación a por qué la izquierda uruguaya está en esta situación de no poder tener una perspectiva sobre todo cuando hay algunos procesos de izquierda en América Latina que despiertan entusiasmo yo no sé ustedes pero a mí en Chile me despertó entusiasmo o sea a mí que un presidente en Colombia hable de paz me despierta entusiasmo o sea quiero pensar que no es todo negativo lo que está pasando ¿no? y entonces este ¿qué es lo que hace a que la izquierda uruguaya no pueda pensar de manera crítica y analítica lo que está pasando a su alrededor? bueno algunos podrían no sé por ahí anda Gerardo no sé algunos podrían pensar que hay una mirada históricamente para adentro yo creo que hay un muy fuerte impacto de las deudas que al Uruguay le dejó la dictadura militar más de corte fascista o sea creo que hay un montón de respuestas que el Uruguay no tiene sobre esto y que eso hace que pese mucho en la izquierda una denuncia frente a la falta del esclarecimiento de verdad con respecto al tipo de dictadura que nosotros tuvimos y un dejar al costado el análisis de otro tipo de dictadura yo no quiero extenderme mucho pero me acordaba leyendo el libro muchísimo de una primera experiencia que yo hice como archivista en el año 2006 como archivista francoparlante los franceses desde el fin de la segunda guerra mundial hay Andalicia que fue como una de las promotoras que yo fuera a Francia a hacer ese stage es un un stage para archivistas francoparlantes de todas partes del mundo que Francia organiza desde el fin de la segunda guerra mundial y entonces el interés es que archivistas estábamos africanos de Europa del Este de Europa Occidental de Canadá de Estados Unidos de América Latina de todas partes ¿no? en un momento donde estaba muy sobre la mesa el tema de cómo abrir los archivos de los servicios de inteligencia de las dictaduras de todo tipo porque el Consejo Internacional de Archivos fue muy claro en relación a que había que promover la apertura de los servicios de inteligencia de Franco de los países de Europa del Este ¿no? de las dictaduras militares en el cono sur y entonces yo me hice amiga de los archivistas húngaros polacos rusos ¿no? para los cuales ellos querían abrir los archivos de sus dictaduras que habían sido las dictaduras de los países comunistas entonces cuando nosotros hablábamos de abrir los archivos de la dictadura en Uruguay ellos me decían para mí es lo mismo para mí lo que tú estás describiendo es lo mismo que ¿no? y lo cierto es que podemos analizar desde un punto de vista más general que con la caída del muro de Berlín y con la caída del socialismo real esos archivos han tenido procesos de desclasificación mucho más masivos que los archivos de las dictaduras militares en el cono sur ¿a qué me refiero con esto? a que ahí persiste una impunidad que todavía existe ¿no? y que todavía existe en Cuba también en relación a su información y a sus archivos entonces cuando los archivos no están abiertos hay una impunidad sobre eso que persiste y es real entonces que para la sociedad uruguaya sea más importante hoy entender y esclarecer los delitos sobre esa dictadura que sobre la violación a los derechos humanos en Cuba trato de entender no de justificar ¿no? y creo que ahí hay una clave o traté de poner sobre la mesa algo para discutir sobre por qué porque creo que a todos nos angustia saber por qué este silencio ¿no? y en segundo lugar y esto puede ser capaz más discutible pero yo creo que la izquierda uruguaya en todo su periodo de ejercicio del poder ejecutivo en el gobierno porque obviamente todavía ocupa espacio de poder legislativo o sea no está fuera del sistema político le cuesta muchísimo los procesos de renovación generacional y de renovación de género que es una cosa que el mundo en el mundo está explotando o sea tenemos ejemplos por todos lados el promedio de edad de los políticos de izquierda en Uruguay y su prevalecencia masculina hace que todos los problemas de la homofobia de las discusiones en torno a qué pasa con los dirigentes políticos que iniciaron los procesos de cambio social en la izquierda en los 60 sea mucho más difícil de discutir porque están implicados o sea tienen una implicancia biográfica entonces también ahí me parece que hay una clave que 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 es gravísima que es gravísimo lo que se vive en Uruguay en ese sentido este ahí yo soy Isabelita para muchos de ustedes y tengo 44 años o sea no soy una piba tengo hijos adolescentes o sea y hace 20 años que que me dedico a hacer docencia universitaria y soy una piba para ustedes entonces hay hay un tema ahí que 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 es muy muy complicado para abrir el diálogo entonces me parece muy valiente Carlos que nos hayas invitado a esto que nos invites a pensar hasta el último segundo que haya que pensar debatir y discutir te apoyamos en todo lo que significa romper el silencio y y te felicito y los invito a ustedes a que desde el lugar en el que quieran puedan lo puedan sostener porque el libro es fuerte si se pueden enfrentar a fuertes películas sobre este tema enfréntense al libro de Carlos leanlo y y bueno vamos arriba muchas gracias bueno en los últimos dos años el gobierno cubano invirtió mil quinientos millones de dólares en aumentar la capacidad de camas en hotelería hoy presenciamos que volvieron los apagones a Cuba a La Habana apagones de cuatro horas porque en las en las centrales termoeléctricas Cuba no invierte en aquello que le brinda un servicio a la población el gobierno decidió no invertir decidió invertir donde donde está la renta donde está la posibilidad de captar plata en un lugar el turismo que administran las fuerzas armadas cubanas es decir cuando Carlos me invita primero me mandó autoritariamente el libro para que lo lea yo estaba si bueno lo tengo que decir por algo vos fuiste tu país yo comunista yo estaba trabajando para la campaña de derogación de los artículos de la LUC en Uypress y en la red social geriátrica más bien conocida como Facebook apareció un mensaje interno lo abro y era Carlos Liscano Carlos Liscano 40 libros más de 40 libros publicados traducidos a no sé cuántos idiomas entre ellos el árabe un escritor uruguayo referencia para quien trata de escribir en este país y una referencia intelectual siempre que macana me habré mandado yo para que Carlos detenga su atención pristina en ese sujeto que está a la altura del zócalo y que trata de escribir como puede demoré dos minutos en abrir el mensaje pensando que había un tirón de oreja un insulto a los cuales ya estoy acostumbrado por otros motivos sin embargo el mensaje eran tres cachetadas una atrás de la otra discúlpame la intromisión editorial fin de siglo publica un libro sobre Cuba que escribí donde digo todo lo que opino de ese régimen quiero que vos lo leas bueno le agradecí me sentí honrado se lo dije me mandó el pdf y le advertí mirá que trabajando con el Tano Valente en una campaña electoral es imposible que yo lo pueda leer ahora vas a tener que esperar que el referéndum pase me dijo no hay apuro no te preocupes léelo cuando puedas y me decís si Canalda me hubiera advertido que leer el libro implicaba firmar al pie de cada página como que estaba a favor lo hubiera hecho sin ningún problema desde el título es decir yo tengo un problema tengo varios ya se habrán dado cuenta pero uno que tengo es que cuando me dan algo a leer que no elegí no quiero decir con esto que me lo hayas impuesto pero cuando me piden lee esto se activa algo químico en mi cabeza que en algún momento de la lectura salta un videoclip y si es un tema de música que no me gusta el libro lo corto y lo tiro y no lo leo más desde el título que no sé si fue idea tuya o de la editorial bueno muy bien desde el título que es Cuba de eso mejor ni hablar empezó a sonar en mi cabeza sumo y aquel aquella voz de Luca Prodan entonando el estribillo mejor no hablar de ciertas cosas realmente Carlos si el título hubiera sido Cuba la señora de las siete décadas lo hubiera tirado al carajo y no estaría hoy acá y nos hubiéramos peleado porque donde empezara a sonar arjona en mi cabeza leyendo tu libro hubiera sido un asco por suerte no ocurrió y por suerte empezamos establecimos una ida y vuelta que en realidad fue más bien un demostrarle mi admiración por haber puesto sobre papel aquello que yo pensaba y opinaba sobre el mismo tema sobre Cuba la dictadura sobre Cuba y como se ha manejado la familia Castro montando un poder absoluto sobre las fuerzas armadas el ministerio del interior y el partido comunista y sin permitir por asomo siquiera que hubiera una expresión de libertades de derechos que pudiera permitir a los cubanos la libertad de asociarse de reunirse de expresar un pensamiento distinto al del partido comunista cubano y no lo dice cualquiera lo dice uno que fue comunista cuando Carlos plantea las dudas ya en el penal de libertad y los compañeros algunos le dicen pero tu eres fascista yo perfectamente si hubiera estado ahí hubiera sido ese que le dijo eso yo fui de los comunistas que teníamos las certezas absolutas no dudábamos nada sobre ningún tema ni lo que hubiera ocurrido antes de que yo nací ni lo que ocurría durante mi juventud ni lo que iba a ocurrir al final al final el pacman comunista se iba a comer al capitalismo y le iba a hacer mierda me equivoqué obviamente y las certezas me llevaron a ser un intolerante un militante absoluto de la causa cubana en referencia personal si me lo permiten quemé tantas banderas de Estados Unidos en las proximidades de la embajada que en realidad si me hubiera vuelto socio de alguna casa de plásticos hoy sería millonario debo reconocer que las dudas empezaron precisamente en Cuba ese año que estuve viviendo allí entre el 87 y el 88 y saltó por algo que en ese momento no nos importaba ninguno todos cantábamos a viva voz patria o muerte venceremos el martirologio del que habla en el libro Carlos había transmitido a la izquierda latinoamericana estábamos dispuestos a morir por Cuba por Fidel por la revolución y por ese socialismo que nunca fue tal lo descubrimos después pero en ese año que estuve allí y me tocó despedir a dos contingentes de compañeros cubanos que iban a Angola a egresar de su curso de cuadros en la escuela de formación de la UJC y recibí a los dos después la cara con la que volvían y los comentarios que hacían de la guerra en Angola a mí me dejaron una duda enorme el desprecio por la vida humana propia y la ajena llevó a que un compañero el chino un queridísimo amigo me dijera no le gaspe acá nosotros teníamos la orden de disparar al frente a los sudafricanos y a los angoleños cuando tiraban el fusil y huían espantados pegarle un tiro en la cabeza yo quedé frío al escuchar eso porque no me parecía heroico matar aquel que supuestamente vos estabas ayudando a liberarse de la agresión de la contrarrevolución y de la probable invasión de Sudáfrica desde Namibia no me gustó empecé a cuestionar ese desapego por la vida y esa intencionalidad de ser mártires cueste lo que cueste era preferible morir en la tarea consignada que sobrevivir y lograr que otros vivan en aquel momento Ochoa era un líder indiscutido un héroe de la revolución desde el año 84 y todos estos muchachos que volvían volvían con la admiración por él con la admiración que él transmitía sobre los procesos que se habían iniciado en la Unión Soviética la glasnos primero la transparencia y después la perestroika cuando me vine me quedó ese sabor y cuando tuve que informar a mi organización lo que me parecía Cuba no conté esto del amor por la muerte me lo guardé no me animé a decirlo pensé que era tal vez una percepción mía y no una política de abajo hacia arriba en el sistema del Partido Comunista Cubano Carlos cita en este libro a Jaime Pérez con quien compartió en el penal y a quien después en uno de sus regresos de Suecia le fue a transmitir lo que él leía en la prensa sueca y nórdica sobre la situación en la Unión Soviética los que conocimos a Jaime sabemos que Jaime honestamente le dijo lo que le dijo mirá yo no tengo información pero dejame averiguar y después te cuento no sé si te llegó a contar y aprovecho esta mención a Jaime para decir que casualmente aquellos que hoy en la izquierda uruguaya defienden a ultranza a Cuba llámese MPP Tupamaros comunistas y algunos socialistas son los que hace unos días estando yo en Lima no dieron quórum en la Junta Departamental de Montevideo para que una edil del Frente Amplio hiciera un recuerdo de Jaime Pérez la miseria y la ruindad de estos tres grupos políticos demuestra cuál es su teoría y su ideología al respecto Jaime Pérez se puede estar de acuerdo o no con un montón de cosas que hizo después pero negar el recuerdo de Jaime que fue un símbolo de la resistencia al fascismo y discúlpeme la academia que yo no hable de dictadura cívico-militar porque yo la viví y no me lo contaron fueron fascistas la hazaña con la que persiguieron a los jóvenes de izquierda y de los partidos tradicionales que se opusieron a la dictadura la hazaña con que quisieron eliminar no solo a las personas sino su ideología eso no es de una dictadura cívico-militar simplemente parece muy despojado y muy frío etiquetarlo de esta manera fueron fascistas y coincido en eso con Isabel claramente así que hacer lo que hicieron con Jaime y que defiendan a Cuba realmente me pone en las antípodas no solo por Jaime sino porque defender al proceso a la dictadura cubana en aras de que es una revolución o de que es el socialismo me parece una tomada de pelo para todo el pueblo cubano pero yo los entiendo yo los entiendo adolecen de lo que adolecí yo hace 30 años creen esta izquierda atávica para la cual aparentemente no ocurrió nada de fines de los 80 para acá y repiten las consignas de principios de los 80 una izquierda que no se le cayó el muro encima a mi las certezas me las deshizo una por una cada bloque del muro y lo que permitió mirar y ver detrás del muro esa caída los horrores y los errores que nos enteramos los comunistas que ocurrían en el campo socialista entre comillas nos hicieron valorar como valora Carlos la democracia los derechos y las libertades algún compañero socialista de mis años jóvenes cada vez que discutíamos de estos temas me decía bueno Legaspi Frugoni siempre dijo que sin libertad no hay socialismo si hoy estuviera acá se estaría matando de la risa porque en realidad tengo que reconocer que evidentemente lo que aprendimos por las malas es que sin democracia sin libertades y sin derechos no es posible construir ningún proyecto de izquierda ni en Uruguay ni en ningún país del mundo en estos días y yo voy a terminar por acá no voy a seguir mucho más así le damos la palabra al autor en estos días un amigo viajó a Cuba porque tenía que asistir al entierro de un amigo el entierro fue en medio del apagón si no hay electricidad en La Habana no se bombea agua potable a la ciudad cuatro horas por lo menos de apagón rotativos día a día puede caer de noche puede caer a mediodía a la mañana o a la tarde como en Cuba no se hace nada y desde que cayó el sistema socialista no hay nada lo dice Carlos en el libro entierran a los muertos en cajones de cartón en fosas donde va una caja sobre otra y deja el lugar para seguir enterrando dos o tres después de que enterraron a este amigo eso para mi reafirma una manera de ver la muerte una manera de valorar la indignidad de los que mueren y no importarles un pito en que condiciones los entierran no quiero con esto hacer una apología de los muertos no es el fin pero también eso muestra un poco de que manera se trata a los cubanos una vez que mueren igual o peor de lo que los tratan mientras viven y Carlos hace una distinción y una autocrítica valiente y honesta sin lugar a dudas la honestidad brutal de Carlos diciendo que si hubiera triunfado la guerrilla que él participó en Uruguay tendría que haberse suicidado por la vergüenza de someter al pueblo uruguayo a una dictadura como la cubana a mí me golpeó duramente la verdad me resulta admirable Carlos no solo eso sino la valentía con lo que por lo menos alguien que sigue siendo de la izquierda frente amplista yo ya no lo soy desde el 2016 asume la valentía de decir Cuba es una dictadura y no le tiembla el pulso ni le tiembla la voz para afirmarlo lamento profundamente que no lo hagan quienes deberían hacerlo esa izquierda democrática donde hay muchos compañeros y amigos que todavía siguen siendo amigos y compañeros de lucha gente que fue de la IDI compañeros que fueron socialistas algunos ex camaradas que entendieron lo que ocurrió con la caída del muro y que no dicen una palabra no han dicho una palabra no están dispuestos a dar la cara y afirmar una columna de opinión diciendo algo parecido a lo que afirma Carlos me congratulo de que Carlos lo haya hecho pero lamento profundamente que haya compañeros que están inmersos en la política hace muchos años y que se dicen demócratas que no sean capaces no ya de señalar a Nicaragua y a la dictadura de Ortega algunos pocos lo hacen pero que no haya una referencia pública si lo hacen en privado a mi me lo ha reconocido no, los cubanos están locos es indefendible pero a la hora de hacer el paso siguiente que sería valientemente como lo hizo Carlos denunciar la dictadura cubana mutis por el foro y queda sonando solamente la voz de los que la defienden yo te agradezco Carlos que me hayas indicado espero que este libro se venda mucho agradezco también a fin de siglo que ha arriesgado su historia y su buen nombre es un riesgo enorme que han corrido en publicar este libro espero que tenga éxito y espero y coincido también en esto con Isabel que alguien se digne a tener un debate fraterno sin chicanas sin insultos como suelen ser los debates desde hace unos cuantos años dentro de la izquierda para asumir que la izquierda uruguaya tiene con Cuba un problema no es el más importante hay compañeros que estuvieron presos que antes de venir acá me decían ¿te parece necesario hablar de algo que todos sabemos? claro que todos lo sabemos nadie se anima a decirlo y ahí está el problema hay que decirlo hay que debatirlo a cara descubierta fraternalmente sin chicanas sin insultos pero nadie lo dice nadie se anima a y la razón que me dieron es que hay que preservar la unidad de la izquierda si la unidad de la izquierda depende de discutir o no discutir sobre Cuba muchachos dedíquense a irse de ese lugar y crear algo más sano que seguramente yo y no sé cuántos más vamos a ir a participar con mucho gusto muchas gracias Carlos Isabel les agradezco a todos ustedes la presencia buenas noches gracias por venir gracias Isabel José no sé si quieren hacer alguna pregunta o yo digo algo este libro tiene un antecedente con Oscar Orlando yo durante años le di muy duro a la policrítica de Cortázar nunca avanzamos nada porque Oscar no trabaja pero bueno este y nadie me deja solo este y trabajo yo me 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 preocupaba la influencia de Cuba sobre los intelectuales y los escritores latinoamericanos cuando en el Congreso de La Habana del año 68 se declara que la presencia del guerrillero al lado del intelectual lo deja aplastado el guerrillero ustedes se imaginan el guerrillero es un cubano 30 y algo mugriento con olor a sudor pistola chito la metalleta colgando barba el tipo sabe de historia de economía de estrategia de estética de medicina son todos viriles son todos viriles y como la intelectualidad latinoamericana aceptó eso antes el intelectual era el intelectual comprometido comprometido con la vida con la democracia un tipo que no aceptaba las injusticias en ningún lugar del mundo en la calle le pegaba a una señora y le decía loco pará con la vecina el vecino los jugadores lo transformaron el intelectual comprometido no sirve para nada lo que sirve es el intelectual revolucionario comprometido es un poquito ahora que es un intelectual revolucionario el que cumple con las directivas del partido de la burocracia y ahí se sumaron mediocres como Fernández Retamar por ejemplo aquí le tengo un desprecio muy grande que presionaron presionaron yo tuve tres escritores porque me parecía un paradigmático García Márquez Cortázar y Benedetti García Márquez por la influencia que él tenía en Cuba amigo de Fidel Castro tenía casa propia servicio doméstico de los 365 de año un Mercedes Ben Blanco pudo saber está documentado Fidel Castro le dio un Mercedes Ben Blanco que lo usaba cuando venía y un canalla García Márquez siempre le pegó a los más pobres a los más pobres cubanos siempre si se fueron por Mariel se fueron claro porque él se tomaba un avión privado y se iba a ver a Mr. Manuel o a Clinton y a Felipe González y a Torrijos y siempre criticándole pero además critica con información que le da la policía política porque eso no está en los juzgados y los juzgados no se dedican a esa cosa no se dedican a decir el tipo era un matón bueno no se dedica a eso sería un matón pero ese calificativo no después García Márquez nunca fue guerrillero ni intelectual ni revolucionario ni nada era amigo de Fidel Castro Cortázar luchó toda la vida por ser aceptado pero era pituco porteño vivía en París escribía Arroyuela esas cosas mediadas así que poco viriles claro sí pero lo de la virilidad está todo el tiempo está todo el tiempo en documentos oficiales los que no son viriles no pueden representar a Cuba fuera del país es más hubo artistas uruguayos que vivían en Cuba que persiguieron homosexuales cubanos me consta no lo puedo citar porque no tengo documentos pero sé quiénes son sé quiénes son se sumaron ah y aquel es medio americón porque eso es una tecnología que usa ¿te haces una pregunta? ¿te haces una pregunta? ¿te haces una pregunta? ¿te haces una pregunta? ¿te preguntaba por ejemplo de esa actitud de la receta de la vivienda? ¿podría dar algún nombre? no, no, no no, no no porque no tengo pruebas y voy a dejar digamos a enchastrar gente que me contaron amigos de otros que estaban allá ¿sumaron amigos? y después este y Benedetti que fue el uruguayo más vinculado a la revolución cubana vivió allá trabajó allá y produjo allá muy comprometido y tuvo una vida austera viviendo en el barrio de la mar el barrio de la mar es bueno Euskal Herria es una maravilla comparado con el barrio de la mar porque es un barrio soviético que no tiene ni jardines nada no tiene nada y no tiene ascensor no tiene nada y Benedetti vivía ahí porque él había elegido y tenía la tarjeta de racionamiento pero Benedetti él viajó con sus prejuicios en el año 49 Benedetti estaba contra la literatura Angallé que en Hispanoamérica no podía haber literatura comprometida 1949 está escrito 10 años después de triunfó la revolución cubana él cambia tiene derecho pero en el país de la cola de paja dice que el teatro uruguayo se está yendo a la ruina por culpa de los maricones dice maricones no le metes yo le falta vigor le falta vigor y yo pienso en los amigos de Benedetti el teatrero maricones donde los puso dice en el teatro los maricones están bien ahora en el trabajo si yo tengo un compañero de trabajo que es maricón y me dice me das una mano porque necesito mil pesos para qué le digo a los maricones no abstenerse y lo dice y claro da para para pegarle con ironía yo decía bueno García de Ayorca por ejemplo un maricón famoso y él allá continuó con sus prejuicios y participó en la persecución diciendo que Fidel Castro no tenía nada que ver con la persecución de los homosexuales bueno la documentación es abrumadora yo no busqué más porque estaba enfermo y me cansaba pero todo lo que hizo Fidel Castro contra los homosexuales a los a los chiquilines los echaban en el último año de secundario para que no pudieran entrar a la universidad entonces al echarlo en el último año en un secundario se transformaban en ni no trabajaban ni estudiaban entonces lo mandaban a los campos de trabajo y además eran Fidel Castro decía que son hijos de burgueses Elvis Presliano unas criaturas que 17 18 años y en los campos la soldadeca que cuidaba porque no tenía ningún nivel eran bufarrones 80 muchachitos se suicidaron y y después eso fue lo que a mí me motivó y después fue derivando y me molesta mucho que voy a terminar con esto lo dije lo dije breve para no tener miedo los tipos que vienen de Europa de vez en cuando y nos explican cómo hay que ser latinoamericanos ellos lo saben clarito para empezar el profeta de la lucha armada Regis de Brey vino y nos explicó todo ¿no? como era la larga marcha del castrismo Ignacio Ramonet por ejemplo que va a Cuba una vez por mes por pago y nos dice a los latinoamericanos qué es lo que tenemos que pensar y yo dije ¿por qué no nos dejan pensar a nosotros? ahora por qué no reacciona a los intelectuales nuestros y le dicen anda la puta que parió y acá hay unos cuantos no los estoy acusando entonces esos tipos me molestaban tanto quiero cambiar quiero agradecer a Estefanía que me ayudó tanto con el libro organizó las referencias las citas hizo sugerencias inteligentes fue respetuosa con el texto hasta que me abrumó que no pude más yo estaba en el hospital con una escosa de chupar al abrazo tres litros de quimio y contestando con el dedo izquierdo a Estefanía pero un día se terminó está Estefanía se terminó se terminó y yo ya y entonces de pronto me dice en la contratapa sobra una coma y yo dije tirala Estefanía no no tirala no un momento hay que ser serio y justo la coma se tira con justicia me da lo mismo tirala no 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 y y al final la trasladó y creo que la trasladó así y yo me quedé gracias estuve preso en el establecimiento militar de reclusión número uno llamado vulgarmente penal de libertad con el número 705 y estuve cinco años exiliado en Suecia y me decían facho en los años 90 por decir que en Cuba había una dictadura en los años 90 entonces yo quisiera decir esto hoy en día en este país hay cubanos exiliados que se organizan contra la dictadura se hacen llamar cubanos libres en Uruguay yo los acompaño a todas las movilizaciones que hacen y sería bueno que aquellos que por fin opinan y dicen que en Cuba hay una dictadura que los apoyen en la lucha para que caiga esa dictadura y haya democracia y libertad en Cuba que tal buenas noches yo quería hacerte una pregunta a ti cuando deciste te gustaría que se hiciera un debate entre la gente de izquierda me gustaría que me dieras nombres para vos quienes serían los dos o tres o cuatro personas que tendrían que tener ese debate que para vos sería el ideal usá la imaginación gracias muchas gracias por la pregunta yo no me animaría a señalar a nadie los que me conocen y los que conozco que están ahí que han ocupado cargos de gobierno e integran la generación 83 de esa izquierda democrática que se dice serenista y que se dice progresista cualquiera de ellos podría participar de un debate con los otros el tema es que yo creo y te lo hago corta no es posible un debate porque no están dispuestos a poner en riesgo la unidad de lo que fue una herramienta para la para el cambio que hoy sería una herramienta para volver a ejercer el gobierno y ocupar un cargo nada más no creo que quieran discutir nada de esto no hay voluntad política salvo que el libro genere un tsunami que haga que muchos digan no de esto vamos a tener que participar porque si no perdemos votos no lo sé lamento no poder satisfacer tu curiosidad nombres no te puedo dar porque no quiero embretar a nadie a un debate que no están dispuestos yo si me permitís me voy a atrever a hacerte un comentario yo he pasado soy simplemente alguien que le gusta leer me he pasado la vida entre los libros yo creo que no se va a generar eso ojalá me equivoque lo que decís la tormenta del libro en parte por culpa de los libreros gracias gracias Carlos estoy en la mitad del libro María no me dejó seguir porque estamos compartiendo el libro este mucho de lo que se dijo sabés que te lo dije ¿ya? que estamos de acuerdo pero hay una cosa que dijiste al final que tengo otra cosa pero eso te lo voy a decir después en casa pero acá te voy a decir este no es tanto lo que te referías a a la persecución a los homosexuales que la hubo indiscutiblemente y que la sigue habiendo pero había hubo como hay en el Uruguay y en muchos otros países un doble discurso tenés a Guevara director del Instituto Cubano del Cine Guevara ¿te acordás? que era un homosexual obvio con pareja oficial embajador en la UNESCO que estaba en el comité político en el buro político del Partido Comunista de Cuba porque le había salvado la vida a Fidel con un brazo ¿tá? entonces Guevara se salvaba ¿cómo se salvaba? y se salva Miguel Barnett es decir el problema era que si pertenecías al aparato no había problemas la cosa viril es decir en realidad era un doble discurso el mismo doble discurso que hemos tenido no solamente en la izquierda uruguaya en todos los partidos y los tenemos ahora en el Parlamento ¿sá? ese es el doble discurso hipócrita de muchas democracias y de muchas dictaduras solamente eso y supongo que estarás de acuerdo y si no lo conversamos después la historia de Renaldo Arenas es triste pero es cómica siempre preso la historia de Renaldo Arenas es triste pero es cómica siempre preso siempre pasando hambre enfermedad un campesino que llega a La Habana y dice pero en los cuentos de él estaba preso y le dijeron firmá acá no sos más puto y te soltamos y dijo yo que firmo lo que quieran y lo soltaron cuando se iba en el Mariel para Estados Unidos fue y se presentó como homosexual y los oficiales le preguntaron ¿activo o pasivo? porque era muy importante los activos no eran pasibles de irse porque un activo es un macho en definitiva es viril es viril le da lo que se le ponga adelante pero entonces Renaldo como sabía eso porque a un amigo le habían negado el permiso dijo no pasivo pasivo yo pasivo y había unas psicólogas ahí que me hicieron caminar y yo me hice la loca y el oficial dijo ay te me lo sacaste enseguida y se hizo la loca entonces es muy triste y muy muy cómico tengo un amigo tengo un amigo en el facebook que es homosexual un hombre mayor y se dirige a los jóvenes y los jóvenes lo admiran dice acá los melcones acá la lesbiana está hablando acá medio y medio el que quiera cambiar respira que cambie da lo mismo entonces y claro los chiquilines con eso se divierten porque van contra los prejuicios bueno les agradezco yo iba a hacer un comentario en realidad como reflexión esto de mejor ni hablar se ve como una estrategia o sea yo lo veo y lo analizo como estrategia que es la misma estrategia que surgió para con Venezuela dejar de discutir el tema cuando ya era indefendible hasta hace pocos años había como un intento de defensa de parte de la izquierda y después se quedó y eso refuerza entre otras cosas la negación y la poca difusión de información que eso es lo que de alguna forma hace que o sea el no hablar bloquea la capacidad de que las nuevas generaciones critiquen o pongan en duda el relato la fe y el faro que todavía sigue pesando en buena parte de la izquierda al punto que el año pasado la izquierda uruguaya se negó a intentar dar un paso o una discusión de que estaba pasando en julio del año pasado en las manifestaciones en Cuba la represión y lo que todos vimos menos el frente amplio que no se animó es más algunos se animaron a hacer un acto en las planetas de la universidad en defensa de Cuba o en realidad de los cubanos o como le llamen en defensa del régimen obviamente pero en defensa de solidaria con Cuba le llaman y como eso no nos choca al punto de 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 no ver la estrategia que está articulada por detrás que funciona en los distintos países ahora promovida incluso por por Venezuela y por la diplomacia articulada lo que pasa es que capaz que hay muchas cosas que nos chocan de las tiranías de las desigualdades que está habiendo en el mundo de hoy entonces no le chocan o sea como que hay hay una cierta como dificultad de poner sobre la mesa no, no, no tengo una pregunta Carlos ¿por qué demoraste tanto de sacar la vida? ¿por qué? ¿demoraste tanto? ¿no tiene trabajo sacado antes? bueno, porque yo también tengo que mis mañones y mi orgullo y mi hoja está mayor loco loco es malo sí, tardé mucho leí mucho en los últimos años y sí, leí mucho en los últimos años y sobre el final me enfermé tuve tres meses trabajando con ese libro como una bestia y quería terminarlo y hay muchas cosas yo que sé Gerardo tal vez se acuerde Claudia Gilman el investigador argentino que estudió mucho marcha relata cómo los jóvenes periodistas van rodeando a Quijano pero van cercando para que no se pronuncie contra Cuba y Quijano va quedando encerrado en su página editorial estoy hablando de Ibar Contegre de Jalito Núñez Calma de Gutiérrez Los Mártires estoy spoilando tu propio libro estás contando filas de cosas que el libro dice que después la gente no lo va a leer estás spoileando no sigues contando porque no lo van a leer bueno yo sí lo puedo por favor cómprenlo y regálenlo bueno muchas gracias bueno no 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 está nada no que espero que se venda mucho en Cuba el libro no simplemente quería hacer un aporte de la preocupación que me da a mí tema de los jóvenes como ustedes verán acá la platea la mayoría de gente veterana me preocupa que los jóvenes la idea que tienen los jóvenes de hoy es esa Cuba que desconocen y que tienen el relato del que les cuentan y nada de todo lo que estamos hablando una cosa que me preocupa por ejemplo como como de la cual yo integré y orgullosamente por ejemplo es la FEU la FEU ya no es un tema de partido político es un tema de movimiento de solidaridad con los jóvenes todo el fenómeno de San Isidro de los jóvenes que han ido a hablar por tener libertad jóvenes de ahora no a gente de la CIA no a guriza de 20 y pico de años todo el Cuba el fenómeno de patria y vida todo ese fenómeno de artistas de gente que está requiriendo bueno yo no he visto ningún comunicado acá de movimientos sociales ya no hablo políticos ideológicos a mí me preocupa enormemente eso y no sé simplemente es una reflexión porque por cualquier otra cosa en dos minutos hay movilización ahora pasan llevan presos a estos guris en Cuba o estudiantes que mató las manifestaciones en Nicaragua pero ni hablemos no sacaron un comunicado entonces es para preguntarse en ese aspecto ya no es un solo tema PSU rendimiento de cuentas al gran partido sino también a nivel general realmente y lo último pienso porque hubo un comunicado por parte de sectores más actoristas del frente de cuestionamiento a esta situación yo creo que hay un enorme temor en la interna del frente por el llamado verso clásico de la importancia de la unidad de que temen temen políticamente la pata de PSU y el MPP que son los dos aparatos que manejan en el frente no más que eso